O ya tus pies Exponemos nuestra vida O ya tus pies Coruso San José Escucha nuestra oración Y por tu intercesión Obtendremos la paz del corazón En Nazaret Junto a la Virgen Santa En Nazaret Glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud Fuiste digno tu sopio de la luz Con sencillez Humilde carpintero Con sencillez Glorioso San José Hiciste bien tu labor Poder del Señor Haciendo trabajo y oración Fuiste fe en Dios y su promesa Tuviste fe Glorioso San José Maestro de oración Alcanzanos el nombre Escucha y seguir la voz de Dios Buenas noches queridos amigos y amigas De esta gran familia salesiana Empezamos Hoy esta Esta novena A San José Aprovechando también que es el año dedicado a San José Como lo ha querido el Papa Francisco Y dentro de esta novena Queremos también recordar A nuestro querido Padre Juan Pablo Zavala Que como bien saben pues Nos dejó Hace muy poco En esta noche Compartirles un poco Lo que ha significado para mi La experiencia De tener un padre Un maestro Y un amigo Yo lo defino así a Juan Pablo Como un padre Que me enseñó realmente a A vivir Sentirse acompañado A él lo conocí El año 1994 A finales de ese año Él tendría Unos meses de ordenado sacerdote Y si la memoria no me engaña El año 95 Él comenzaba su experiencia pastoral En el Colegio Don Bosco de Quintanilla Lo conocí así De una manera esporádica Todo informal Y ya desde ese momento Comencé a entender Quien era él Una persona alegre Pero bastante acercado Bastante próximo A los jóvenes Lo vi así Vivimos así esos años Hasta que el año 99 Cuando yo estaba terminando Mis estudios en la universidad Él pues Con esa espontaneidad Que le caracterizaba Me invitó a participar De un fin de semana Que él dirigía Este grupo Escoge Dirigido a estudiantes Universitarios Y desde el momento En el cual participé Me cautivó mucho Su presencia Su carisma Pero ante todo Es a su cercanía Y sinceridad Entre nosotros Fue este padre Que me ayudó a mí Incluso a descubrir Mi vocación A animarme A decirle sí Al señor Y de hecho Al mismo Juan Pablo Se lo compartí En su momento Cuando le dije Quiero dejarlo todo Para hacerme salesiano Él no me la creyó Me quiso incluso Desanimar Pero vio que Mi decisión Era tan fuerte Que me apoyó Y estuvo cerca De mí Acompañándome Viendo cómo era Este mi camino De crecimiento El año 2006 Pues Él también Ya siendo inspector Decidió pues Que vaya a estudiar Fuera Descubrí en Juan Pablo Esta figura Paterna De esa persona Que está cerca De ti Que te acompaña En tus momentos De dificultad Lo que él mismo Llamaba las crisis Pero ante todo Un amigo Un amigo Que estaba cerca Que te sabía escuchar Que con su característica Pues Te decía ánimo No te preocupes Paso a paso Vamos caminando Es que Juan Pablo Para mí Pues fue esta persona Que hizo lo que soy hoy Creo que Gran parte De mi modo de ser De comportarme Es gracias a la influencia De él Como buen maestro Que fue Como este Gran amigo Que supo estar siempre A mi lado Pero ante todo Como maestro Un maestro Que Ha sabido guiarme Me ha sabido inculcar Estos principios básicos De la fe Y a vivirlas Fundamentalmente A Juan Pablo Lo recordaré Siempre así Como ese padre Ese maestro Y ese amigo Que estuvo siempre A mi lado Y que sé que ahora Pues desde donde está Allá en nuestro Paraíso salesiano Seguirá pues Siendo parte de mí Y de Toda aquella decisión Que tome en mi vida Siendo parte de mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!